Bueno, hola, 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 hola mi gente. Vamos a dar por acá un ratito mientras la gente se va conectando. Estamos en vivo, en directo, desde nuestras casas aquí. Estamos hoy con una personalidad, con un personaje muy especial. Así que bueno, váyanse conectando, váyanse conectando. Mientras tanto yo les voy hablando un poquito, un poquitico. Los Cumbia Stars venimos haciendo una serie de entrevistas los días sábados. Esta es nuestra tercera entrevista. La semana pasada estuvimos con Camilo Patiño, vocalista de la agrupación La Toma. En la primera emisión fue también como un experimento que hicieron y me estaban entrevistando a mí. Y hoy, 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 hoy tenemos un personaje muy especial para nosotros. Yo les hablo de Juan Pablo Martínez. Ustedes ya lo están viendo ahí en pantalla. Juan Pablo Martínez les cuento un poquitico. Es rey nacional de la trova. También ha sido, bueno, no, perdón, tres veces rey nacional de la trova. Que es que una cosa es decir que es rey nacional, otras veces que tres veces ha sido rey nacional de la trova. También rey de reyes de la trova. Es decir, para los que no saben qué es rey de reyes, es que todos los ganadores de las versiones del Festival Nacional de la Trova también compiten entre ellos. Y hay un ganador, pues bueno, Juan Pablo Martínez ha sido rey de reyes. Y también rey mundial de la trova. Así que qué rico. Yo te saludo hoy, Juan Pablo. Eso como para decir un poquito de la hoja de vida, pero ahorita él nos va a decir también un poquito más de lo que hace, porque es libretista por ahí de algunos programas humorísticos que tenemos en Colombia. Hola, Juanpa. Cristina, muchas gracias por invitarme, por las palabras, además, muy merecidas, porque todo lo que dices es verdad. Mentira, no, 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 no. Ego a un lado. Sí, sí, sí. No, sí, soy rey nacional de la trova. Esa es la humildad que a mí me gusta, esa es la humildad que a mí me gusta, porque yo también soy así de humilde como vos. Sí, sí. Oiga, en tres ocasiones fui rey del festival de la Feria de las Flores, donde a propósito te conocí, te empecé a admirar muchísimo, porque en los intermedios, no me acuerdo de qué año, pero era ya la final del festival, ni que era, me acuerdo si era en el Parque de los Deseos o en la Plaza Gardel, y en la pantalla, en los intermedios ponían el video de la canción de la Feria cien veces. Entonces, ahí te conocí, yo era como que, qué vieja para cantar. No sabía cómo te llamabas. Luego, Cristina Escamilla, yo el único Escamilla que conocía era Franco Escamilla, el comediante, ¿lo conocés? Ah, no. Bueno, un comediante muy famoso. Yo pensaba que todos los Escamilla eran gordos y feos hasta que te conocí. No, es que yo creo que soy de las únicas, de la camada de los Escamilla como flaquitos. Sí, puliditos, puliditos. Sí, sí, como lindos, embellecidos. Así es. De los títulos que mencionaste, hay uno muy particular y es el de Rey Mundial de la Trova, que yo que trabajo con Loquillo y que me la paso con él para arriba y para abajo me goza mucho. Me pregunta, a ver, Mundial de la Trova y cómo le fue a Francia en el Mundial de la Trova, cómo le fue a los daneses en el Mundial de la Trova. Y se le llamó Mundial de la Trova porque era cada cuatro años y sí había unos venezolanos y había unos puertorriqueños, pero es muy particular el nombre porque uno de verdad cree, pues Mundial de la Trova, participó Rusia, África. Tremendo. Vení, vení. Esto del Mundial, antes de entrar como en materia, porque yo tengo aquí un guión de preguntas. Antes de entrar como en materia, eso del Mundial de la Trova, se presenta gente de todo el mundo. No, eso es lo que te estaba diciendo que por lo que yo me hace chiste de que, bueno, cómo le faltas a los de Francia en el Mundial de la Trova. No, nada, nosotros somos los mismos países los que hemos ganado el Festival Nacional de la Trova y se le suman unos venezolanos, uno haciendo joropo, pues, contrapunteo llanero, unos puertorriqueños haciendo décima, unos cubanos. Entonces ya eso le da el toque mundial y además que es que se supone que es cada cuatro años. Oh, ya, 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 ya. O sea que prácticamente, pues, se le dice el Mundial como para darle, pues, la composidad y los platillos, pero son los mismos cuatro pelagatos. Ah, no, yo le gané a un pato de Manrique y soy Rey Mundial de la Trova. Eso es, Juan Pablo es el maestro de la trova, mi gente, estamos acá con semejante personaje, pero también, Juan Pablo, a mí me contaron por ahí que es libretista de varios programas de humor, de radio, incluso de televisión. Entonces, qué bacano, Juanpa, que vos nos conteste también un poquito de cuáles son esos programas también que le echas ahí lapicero y mente como para generar como ese contenido. Sí, bueno, yo tengo 24 años y tengo el honor de decir que de los 17 años trabajo en Caracol Televisión, empecé escribiendo para un programa que llamaba Voz Populi de Blue Radio. Luego entró la calle como emisora hermana de Blue Radio y ahí hay un morning show donde trabajo con Loquillo, con Boyacumán. Entré a escribir ahí, después metieron refuerzos a Sábados Felices en la parte de los libretos y empecé a trabajar en Sábados Felices. Y aparte trabajo con un comediante, pues ya lo dije, con Loquillo, en toda la parte creativa y de los shows. Ese hombre viaja más que, quién sabe qué, yo siempre viajo con él porque en los shows trabajo con él, lo apoyo en la parte musical. Entonces es como mi trabajo alterno ahí, aparte de escribir libreto. ¡Ay, qué bacanería! No, imagínate con 24 años y ya todo lo que has hecho y mejor dicho todo lo que te espera, Juanpa, porque te auguro muchísimos más éxitos de los que has tenido hasta el momento porque el buen talento se tiene que premiar. Yo siempre he dicho, pero madre, o sea, a la gente que hace las cosas tiene que ir muy bien. Juanpa, vea, ya la gente por acá empezó a saludar. Queremos mandarle un saludo muy especial a Carla, a Jaime Rendón, a Laura Pérez, que se conectan por ahí, a Víctor Cifuentes, a Sara Salazar y a Johnny González. Ey, mi gente, todos los que se están conectando, un saludo grande. La idea es que pasemos un rato muy divertido, que escuchemos este personaje maravilloso que tenemos acá en nuestra noche de sábado y que ustedes también interactúen con nosotros, que pregunten, que, o sea, mejor dicho, esto es para ustedes. Esto no es para Juanpa ni para mí. Esto es para toda la gente que se conecta a esta hora. Saludos también a Camila Arango y a Víctor Aregón o Aregón. Bueno, a Víctor Aregón me imagino yo, Víctor, o Aragón. Bueno, puede ser Aragón también. O Aragán. También puede ser en este momento todos que andamos de tan, de, de Aragáncia en nuestras casas. Juanpa, ¿vos estás en tu casa ahorita? Estoy en mi casa con mi mamá y mi abuelita, las encerré por allá para que no me hicieran bulla y no. Para que se quedaran callados. No, vos saquelas. Ahorita las saca y nos la presenta también. Ahora las saco, listo. Ahorita es la casa de la mamá y la abuelita. Yo también estoy acá desde la casa. Me puse, pues, una camisa y de abajo estoy, pues, en unos chicles, los chicles rotos con los que hago oficio, pero me puse una camisa de acá para arriba. ¿Vos sos de los que, porque yo imagino que a vos te toca también en estos días trabajar desde la casa? ¿Sos de los que te vestís de la cintura para arriba? Pues sí, yo casi no hago estas videollamadas. Hoy me tocó bañarme por primera vez en cuarentena para salirles, pero no, me he vestido, estoy vestido, pues tengo pantalón, estoy presentable. Pero sí, no acostumbro, pues, vestirme así o hasta bañarme para sentarme a escribir libretos por la mañana, ya como que la costumbre. A mí, por ejemplo, no me afectó en nada la cuarentena porque mi trabajo era escribir desde la casa y es lo que seguido haciendo. Ah, mira qué maravilla. Qué nota, Juan. Bueno, ahí ya conocimos un poquito, pues, de Juan Pablo, mi gente, Juan Pablo Martínez, este personaje que tenemos hoy de entrevistar, de conversar un ratito con él. Juanpa, entremos ya como en materia, yo te voy a empezar a hacer una cantidad de preguntas. Ahorita apenas se acabe la cuarentena, que yo la verdad no creo que se acabe el 11 de mayo, pero pues digamos que se acabó, pues, el 11 de mayo. ¿Cuáles son esos tres lugares de Medellín, Antioquia, Colombia o el mundo que vos decís, juepucha, es que esto se acaba y lo primero que yo voy a hacer es irme pa? Tres lugares. A ver, la verdad nunca he sido como de planear cosas y menos viajes, porque como que la vida que he llevado me ha llevado a viajar mucho sin yo pedirlo o planearlo. Entonces, pues, no más con loquillo, yo me imagino cuando todo se active, la cantidad de shows que va a tener afuera y pues yo voy en la maleta del hombre, entonces. Pero así que yo quiera, yo soy muy humilde, yo me muero por ir a un mirador en San Félix, por ir a tirar charco, a girar dota y a comer postre a San Antonio de Pereira. Ay, qué maravilla. Bueno, en eso coincidimos porque yo también soy un ser muy humilde, muy iluminado, soy la más iluminada de todo el mundo. O sea, yo soy súper humilde también, pues soy la ama, la ama de la humildad. Entonces, ahí sí coincidimos en algo. Muy bien, muy bien. Juanpa, ¿qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? Yo también quiero irme pa' Oriente, ahí coincidimos en algo, porque yo digo, ahí se acaba de decir, yo quiero ir a comerme. En el mismo bus. Ay, sí, nos vamos, nos vamos en el mismo bus, ahí lo cogemos en San Diego y nos vamos a comer merengua a Oriente, qué cosa más sabrosa. Vení, algo que yo he hablado con muchos amigos hombres y es la motilada. Me dicen, no, hay unos que parecen ya un matorral, un nido, han sufrido mucho con la motilada. ¿Vos has podido motilarte en algún lugar o te has intentado motilar vos mismos? ¿En algún lugar del cuerpo o en algún lugar de la casa? Pues no sé, en algún lugar del cuerpo, yo no sé, pues eso ya son tus gustos personales y quieres estar podadito, pues en algunos lugares, muy aseado me parece eso. Pero la cabeza, hablemos de la cabeza. ¿Te has modilado vos misma? Me di dónde era porque hace dos años abrimos en Bogotá Loquillo Barberías. Una empresa de la cual soy socio con otro amigo, somos tres. Este año abrimos en Medellín, pues pasó todo esto, por ahora está cerrado. Pero entonces, vea, la pregunta es muy casual porque he tenido mucho que ver últimamente con el mundo de las barberías y me he engomado mucho. He aprendido, compré máquina hace 15 días y he motilado a mi hermano, a mi papá, me motilé yo solo y entonces estoy como engomado con el tema que uno dice, bueno, el día de mañana me quedo sin trabajo, me voy para la abusa a motilar gringos. Ok, oiga, y allá eso sí que lo pagan bien. Una motiladita a 40 dólares, imagínese 10 motiladitas diarias, sabroso. Qué belleza, ¿no? Dios, ya tenés a qué te vas a dedicar cuando te retires aquí de tu profesión. Amén. Oiga, oiga, Juanpa, venga, en esta cuarentena, aunque vos estás trabajando desde tu casa y sabemos pues que le das ahí mucho pues como a la escritura, pero también ha sido como una época y una era para concentrarnos mucho en series y en películas. ¿Qué serie o película te has visto en esta cuarentena que vos la recomendés y se la recomendés a la gente que está ahí conectada? Bueno, me estoy viendo en este momento una iguemadre que se ha hecho eterna, que se llama Vikingos. ¿La has visto, no? Me la empecé a ver, pero no la continué, pero muy buena. Es muy buena, pero es muy larga y muestra mucha gente en pelota, debería llamarse bilingos, que eso por capítulo hay cuatro empelotadas, pero es muy buena, es muy buena. Oiga, pero entonces yo qué me vi, porque a mí no me tocaron los empelotos. No. ¿Yo qué fue lo que me vi entonces? No, pero me la empiezo a ver ahorita ya mismo. O sea, aquí te estoy viendo lo que no es también. ¿En qué canal estás poniendo vos eso ahí, hombre Juan Pablo? Oiga, hay otra muy bonita española que se llama La Catedral del Mar, que habla sobre, es como de época, entonces es muy enfocada en lo mucho que sufrían las mujeres en esa época, que si una cometía un error la encerraban de por vida, vivir como un perro. Entonces es muy, muy fuerte y muy bacana. Se llama La Catedral del Mar y Vikingos. Estas dos son como las que me han tenido atrapado en esta cuarentena. La Catedral del Mar, mi gente, Vikingos, póngale ahí, escríbala por ahí por un ladito para que las tenga presentes si usted no se las ha visto, para que se las parche en este tiempo que falta todavía de cuarentena. Y en Vikingos sale mucha gente en pelota, entonces aproveche de una vez también. Viringos, Viringos. Aspiro a terminármela a este linda de manas si Dios quiere y si el vecino no me quita el guay guay. Está bueno, oiga. Juanpa, a mí me pasó en estos días que pues en cuarentena yo me he puesto a arreglar la casa, he arreglado hasta el rincón más oscuro y eterno, y la biblioteca y los cajones del clóset y todo eso, y he encontrado como objetos que me han llamado la atención que yo ni siquiera sabía que existían y que todavía los tenía. Tengo medallas de cuando fui atleta, futbolista, de cuando hice tanta carajada y tanta cosa. ¿Qué has tenido de pronto en estos días que hayas encontrado ahí en tu casa rebuscando trevejos, que hayas encontrado un objeto que te haya generado alguna, no sé, nostalgia, una esquela de esas de Timoteo que a vos te gustaban tanto, de Piolín, algo así, algo así, no sé. A ver, algo que haya descubierto en mi casa, sí, pues uno vivía tanto en la calle que ahora tantos días en la casa, crucé para la habitación del Frente y encontré una señora ahí, yo creo que es mi mamá, pero yo tuve la suerte, yo vivía en Bogotá hace dos meses, antes de que empezara todo esto, y me alcancé a venir por cosas de la vida y dictaron cuarentena, entonces me traje todo ese trasteo. Entonces, más que encontrar, lo que he hecho es guardar, porque, pues imagínate el rebusco de dos casas en una sola, entonces guardando los trofeos de la trova, que yo soy a botarlos y mi mamá no dejame, que porque eso cuando yo esté viejito, yo nomás a botes, eso no sirve ni para acuñar la puerta a la casa. Bueno, menos mal que alcanzaste pues a venir, sí o qué, pero, pero, ¿qué objeto? Un objeto que vos digas, amá, eso no me lo botes, pues, no me lo botes. Ah, la caminadora, la caminadora eléctrica, que uno se lo usaba para secar la ropa y los calzoncillos mojados, la tenía por ahí arrumada, y ahora queriendo hacer ejercicio y viendo a los vecinos trotar en el balcón, ahí en cuatro baldosas, la saqué para el balcón y ahí hago ejercicio todos los días, ¿qué más objeto que ese? Viendo a la vecina, viendo a la vecina en cuatro, haciendo pilates. En cuatro baldosas. Cristina. Viendo a la vecina en cuatro, haciendo pilates, que hay muchos ejercicios de la nalga, sobre todo, uno se pone como en cuatro, entonces, bueno, uno va acá, ¿no? Pero yo decía en cuatro baldosas. Ah, ah, por eso. Ah, sí, pues que cuando uno se pone en cuatro, es como cada miembro en cada baldosa, cada miembro del cuerpo, miembro derecho, izquierdo. Bueno, ah, bueno, vea, ahí está, ahí está la caminadora, la caminadora es un objeto valioso en este momento para Juanpa, ¿qué nota? Qué rico una caminadora, me encantaría tenerla aquí también. No, para mí no, yo creo que para todo el mundo, al frente tengo un vecino gordito, no lo conozco, pero lo veo todos los días a las cuatro de la tarde, que corre de la sala para el balcón, y uno dice, ese señor sería feliz con una cosa de estas, entonces ahí es donde uno ve que ahora, que en esta época que estamos viviendo, la riqueza no es un Rolex, la riqueza no es un carro, porque pa' qué, la riqueza es una cosa de esas, la riqueza es un libro, la riqueza es tener mercado en la nevera, pues. Absoluta, absolutamente, Juan Pablo, yo he reflexionado mucho sobre esto en estos días, y definitivamente yo digo, para vivir necesitamos comida, mira, yo dije, si uno tiene comida, ya, lo demás uno se lo consigue, uno verá dónde duerme, uno verá dónde se levanta, o si donde se acostó a dormir es el mismo lugar donde se levantó, uno verá, pero, pero muy bacano, muy bacano, como a estas reflexiones que nos ha llevado también la situación, y ahora sí, poniéndonos en serio, porque es muy bonito, que no necesitamos tanto artilugio, tantas hueonadas, para vivir, para ser felices, para disfrutar de lo que hacemos, entonces eso también es algo muy bonito, y qué bacano que lo trajiste aquí a colación, o me, Juanpa. Juanpa, ¿algún artista? ¿Algún artista que se, que te acompañe en esta cuarentena, algún cantante que, que vos escuches diariamente, en estos días encerrado en la casa? Yo soy muy de, de escuchar de todo, pero de todo lo, pues, no lo, no quiero que suene feo, pero no, no me gusta mucho, mucho lo nuevo, y con nuevo me refiero, a lo que escucha todo el mundo, que es el reggaetón y el trap, eso no, no la vamos, no la vamos, yo no la doy con el reggaetón, no la doy con el trap, me encanta lo que ustedes hacen, la cumbia, me encantan los artistas, que rescatan lo de acá, que no se tienen que ir a buscar, la cultura de Puerto Rico, para, para sentirse artistas, ustedes con lo de acá, han hecho cosas muy grandes, y muy bonitas, soy muy amigo de unos raperos, que se llaman alcolíricos, que son los papás del movimiento, en este momento, entonces, esos me han acompañado, de las dos maneras, escuchándolos, y somos muy amigos, entonces, nos llamamos, y hablamos por grupos de WhatsApp, soy fanático de Rubén Blades, las veces que lo escucho, es como si fuera la primera vez, que lo escuchara, como que, Gilmer Mesa, que es un escritor amigo, también dice que, esa fue la primera forma, de literatura, que él conoció, y si usted escucha las canciones, de Rubén Blades, y todas tienen una historia, todas tienen una columna vertebral, son cosas magistrales, y la gente se queda, viendo gritar a Bad Bunny. Sí, eso es un campo, en los que a mí no me gusta, adentrarme mucho, sí, para los gustos, los colores, para los gustos, el que le gusta comer mocos, también, pero, bueno, ahí hay mucha tela, para cortar, yo también, pues, aprecio mucho, las calidades musicales, las calidades, de la pluma, de los artistas, y bueno, son movimientos, y ahorita la gente, pues, sí se desdueva por los reggaetoneros, pero, bacano, cada quien, con sus gustos musicales. Papá, estas preguntas, que te voy a hacer a continuación, son como de selección multi, yo te voy a lanzar una pregunta, y te doy como varias opciones, y vos me decís, una, y si hay alguna, que no está ahí en las opciones, pues, nos contás, tranquilo, que todas son muy, muy calmaditas, pero antes de las preguntas, voy a saludar a Juan Pablo, y a Nancy Andrea Bolívar, dice, saludos a Juan Pablo, de Nancy Andrea Bolívar, eso no lo entendí, pero bueno, saludos a Juan Pablo. Nancy Andrea Bolívar, claro, ya es mi madrina. Ah, saludos a Juan Pablo, o sea, tú, de Nancy Andrea Bolívar, yo dije, y ese municipio, ¿dónde qué? A Nancy Andrea Bolívar, ok, ah, vea, Nancy Andrea Bolívar, que Nancy Andrea Bolívar, te manda saludar. Ah, sí, yo también la saludo, la quiero mucho, me la dije, y la ve. Ah, qué bueno, Nancy, que te, Nancy, que te quiere mucho, listo. Vení, nosotros estamos por Instagram, o no, yo creo que estamos, estamos por Instagram, estamos por Facebook, y estamos, por el YouTube de los Cumbia Stars, o sea, que si vos querés avisarle a la gente ahí, puedes decirle, que se conecten al YouTube, al canal de YouTube de los Cumbia Stars, y al Facebook de los Cumbia Stars, y ahí inmediatamente les aparece la transmisión, en vivo, online. listo, Juanpa, entonces, ¿qué te calma a vos la ansiedad? ¿Qué te ha calmado? Si te ha generado alguna ansiedad la cuarentena, algún desesperito, alguna cosita pequeñita, ¿qué te ha calmado de pronto esa ansiedad? ¿el vinito, un roncito, o mejor dicho, un trajito de alcohol, o hacer ejercicio, o meditar, o alguna otra? Me gustaría que fuera el licorcito, pero no puedo, estoy tomando unas pastillas hace unos meses, y todavía me faltan otro par, entonces, el ejercicio ha sido una gran compañía en esta época, además que me dio por grabar videitos, para las redes sociales, como con canciones de comedia, sobre lo que está pasando, sobre temas de actualidad, y eso como que me ha distraído un poco, digamos que yo siempre estoy en función de loquillo, escribir para loquillo, para su canal, para sus redes sociales, y digamos que lo que le muestro, y no le gusta, y sobra, lo grabo yo, y le ha ido muy bien a algunos videos, por ahí es una parodia de Juanito Alimaña, que ya no es la calle, y no la casa, es una selva de cemento, y le fue muy bien, entonces eso me ha como ayudado a pensar en otras cosas, a estar entretenido en algo, más allá del trabajo. O sea, tu arte y la música, ha sido lo que te ha generado, pero lo que te ha ayudado, como a manejar el estrés. Sí, he estudiado mucha guitarra en estos días, con un maestro, que se llama Fernando Selly, que es uno de los creadores de los Rolling Ruanas, que es un íntimo amigo mío, me da clases de guitarra por Zoom, entonces eso me ha ayudado mucho, tengo estos dedos pelados, de tocar guitarra, pero bien. Y lo que se te van a poner, porque se te van a llenar de callos, si sos juicioso, pues eso sí te lo cuento. Sí, 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 sí. Ay, que no, está bueno. Ve Juanpa, yo cuando estudié música, toqué bandola, toqué bandola andina, pues por lo menos eso, eso fue el instrumento que elegí, mientras estudiaba, pero ya ahorita, no, ya ahorita yo me dediqué, o sea, yo me concentré como en el instrumento vocal, ese es como, como mi instrumento, me concentré ahí, y entonces por ahora, tengo guitarra, tengo bandola, tengo tiple. Sos una maestra, de verdad que yo te admiro muchísimo, hace mucho tiempo, y me alegra mucho estar acá, imagínese, el entrevistado le está haciendo preguntas a usted, bonito. Pero de eso se trata también, aquí estamos conversando bien bacano, y que nota, placer que me haces, y un honor para mí, Juanpa, que te guste mi trabajo, nuestro trabajo, bueno, y toda la trayectoria ahí, que hemos venido desarrollando en la música, que nota, me encanta. Ey, para la gente de Marinilla, que nos está saludando, qué rico Marinilla, Sebastián Marino, un abrazote para vos, que estás ahí conectado. Marinilla, tan rico. Una, una de probadores, los, de los mejores probadores que había en Colombia, son de Marinilla, los Marinillos, eran un grupo muy famoso, en los noventas, entonces Marinilla, un saludo para toda la gente, que nos vio en Marinilla. Ay, abrazos y picos, para la gente de Marinilla. Aún ahorita en la casa, aunque vos vivís con tu mamá, y las mamás, con los hombres, balones, son un poquito permisivas, y no los dejan que cojan, pues una trapeadora, pues, porque qué pecado, o le salió un cacho al niño, ¿te ha tocado hacer oficio? Cogí la trapeadora, pero en el supermercado, porque se quebró la de acá, entonces la cogí para traerla, para que mi mamá trapeara, porque yo no hago oficio, yo ya hice mucho oficio, viviendo cuatro años solo en Bogotá, entonces acá estoy más a la fresquita, trabajando, mi mamá, por un ladito, me tiende la cama, y estoy tranquilo por el lado. Pero, ¿cuál es el oficio que a vos te parece más detestable? Vea, ¿lavar baños? Uy, no. Horrible, yo odio lavar baños, gas, lavar la soya, no, barrer y trapear, uy, o lavar y extender la ropa. A mí, a mí barrer me desestresa, trapear no me gusta, lavar baños no me gusta, lavar losa no me gusta, hasta yo apenas veo que mi mamá hace para la plata, voy con un ladito y la dejo el mío. Bueno, vea, acá en el guión yo tengo isquielavar y extender la ropa, pero hay algo peor que extender la ropa, recogerla y doblarla. Yo dejo esa ropa extendida en el tendeoro como tres meses, ya cuando me la voy a poner, esta mona de todo el sol que ha recibido, ya está como fea. Sí, no, y plancharla. ¿Cómo? Plancharla, plancharla. No, 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 no me gusta plancharla, yo cuando vivía solo yo me ponía la ropa arrugada y decía que esa era la moda y que no me molestara. O planchar es horrible, espantoso, también, opino lo mismo, espantoso. Juanpa, vení, ¿qué desparche nuevo o qué desparche te has ingeniado en esta cuarentena? Bueno, aparte de la música que vos decís, que es tu profesión, pero, pero también lo disfrutas muchísimo, pero algún desparche como jugar, no sé, hacer TikToks, limpiar, no, no limpias partes de la casa porque lo hace tu mamá, algún desparche que vos te hayas creado para estos días. El de la barbería, motilar, de verdad, pues he sido muy precavido, no he ido pues a casas de gente, ni he recibido acá mucha gente, pero sí, por ejemplo, un vecino acá al lado de la casa, lo motilé y de verdad he investigado y como mi mamá es estilista y toda la vida se dedicó a eso, me engomé mucho y ella me enseña y entonces ahora tengo planillados a todos los amigos diciéndoles que pilas que no se vayan a motilar que yo los motilo. Y tengo otro desparche que es esta maravilla de balcón de donde veo toda la ciudad. Ah, no, bueno. Ha sido como un desparche para mí, házeme en este rinconcito de allá, ya puedo ver el barrio tuyo. ¡Sí! Entonces, bueno, nadie me extrajo a mí. ¡Ay, qué rico! Mira, una persona que goza de las simples cosas como sentarse en un balcón, la mañana, la tarde, la noche, disfrutar un ratico ahí sentado. ¿Qué nota? ¿Qué nota, Juanpa? Juanpa, ¿quién es Camila Arango? Camila Arango no la conoce. Ah, porque dice por acá Camila, dice que no le gusta hacer nada a Juan Pablo. Pensé que de pronto la conocías. Ah, será una conclusión de ella, pero tiene toda la razón. Ay, pensé, yo ya quería armar un chiste aquí, un chisme, quería armar un chisme con Camila y quería generar controversia, maldita sea, pero no me salió. Bueno. No, no, no la conozco, es una claridad, porque le atinó. Sí, seguramente te escuchó hablar y dijo, ah, no, pero es que a este man si no le gustas hacer es pero nada. Cami, Cami Arango, gracias ahí por tus comentarios, ¿qué nota? Salud. Juanpa, ahí en la casa, ¿en qué te mantienes? Pues sabemos que los manes o los hombres en climas cálidos como los de Medellín se mantienen en pantaloneta, o en boxer, o en sudadera, ¿en qué te mantienes en la casa? Sin camiseta, pantalonetica, la misma de toda la cuarentena como todos los hombres. Allá va mi pregunta, allá va mi pregunta, ¿cuánto llevas sin lavar esa pantaloneta? No, qué pecado esa pantaloneta, eso ya lo mira uno como marica, ya. Sí, y no soy yo, todos los hombres, todos los hombres, a todos los hombres les ha tocado esto, estar con la misma pantaloneta, y a los casados, que tienen moza, bajar a calentar el carro, para poder llamarla. Oiga, les estás dando, les estás dando tips y todo, les estás dando tips a estos hombres bandidos, para que la hagan. Cuando el marido coja el videocito, que no, voy a calentar el carro, calentar el carro. Venga, dígale, venga mi amor, yo lo acompaño a calentar el carro, venga, venga, y se le caga el parche ahí de una. Oiga, ¿cómo estarán haciendo esos hombres bandidos? Yo no sé cómo estarán haciendo en esta cuarentena, qué pecado es. Muy duro. ¿Cada quién? Minuto de silencio y todo. O sea, que no has lavado esa pantaloneta desde que empezó la cuarentena, mes y medio ya sin lavarla. No, mentira, mi mamá no me dejo. Ya está tostada. No, 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 yo, en pantaloneticas que tengo por ahí, pero, pero yo creo que, que todos estamos en la misma, en la misma situación y muchos vivimos eso. Ahora, Sara Uribe, gran amiga mía, puso algo que me llamó la atención y es que tanto tiempo ya como en pijama y en ropa así relajada, que ya se estaba como bajando el ánimo, se miraba al espejo y ya como que se deprimía y se arreglaba para a veces bonita si fuera ella. Esto también es bacano. Yo, por ejemplo, hoy no tenía necesidad de ponerme un pantalón y dije, vamos a poner un pantalón, porque hace mucho tiempo no me pongo un pantalón y me lo quiero poner y ya, así se va a pasar en la casa. Entonces, yo creo que también es importante como para la autoestima bañarse de vez en cuando y organizarse de vez en cuando. Absolutamente de acuerdo. Claro que sí, también hay que meterse mano de vez en cuando. Bueno, a mí me ha tocado meterme mano en estos días porque hemos grabado pues estas entrevistas, hemos grabado, pues yo no es que necesite pues meterme mucha mano y mucho revoque, no, pues no es mucho lo que yo necesito, pero, pero no, claro, también hay que, hay que se hace revoque para los en vivos que hemos hecho con los fundia stars, que una entrevista aquí, que estas entrevistas que estamos haciendo, entonces de vez en cuando también es chévere vernos en el espejo y decir, ay, voy de rumba. está muy bonita, está muy bonita, en este momento está muy bonita, la quiero ver el lunes a las cuatro de la tarde. Lunes a las cuatro de la tarde, bueno, es posible que esté ahí como de chancleta, sudadera, sí, 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 hay días que uno se mete más mano que otra, eso es cierto. Juanpa, vení, ahorita los artistas, vos obvio, estás como de, haces parte, formas parte como todo este, de todo el universo artístico, nos dan la invitación de reinventarnos, ¿sí o qué? Ah, que los artistas tienen que, que se mueran de hambre, pero que se reinventen, o sea, ay, qué pecado se está muriendo de hambre, pues los invitamos a reinventarse. ¿Qué pensás con esta frase? Uno, ay, es que, a lo tía, ay, esta crisis es para crecer, y ser personas más creativas, o sea, y esto nos va, nos va a ayudar mucho, sí, o qué, es muy esperanzador, muy optimista. Dos, no sé qué vamos a hacer los artistas, si no hay shows, nos vamos a morir de hambre, esto se va a acabar, nos vamos a morir, nos vamos a morir, no hay shows, nos vamos a morir. Tres, reinventarse es, rebúsquesela, al rebusquis, qué me voy a inventar yo como para generar ingresos, y cuatro, yo voy a montar es un negocio, voy a montar un negocio, vos por ejemplo te puedes volver modelo webcam, creo que te iría como bien, o montar un D1, un justo y bueno, ¿qué has pensado vos con esto? Bueno, no, lo primero es que no confundan la palabra reinventarse, un primo mío le dieron que tenía que reinventar y se volvió otra vez, y no es el hecho tampoco, no es cambiar totalmente lo que uno es, y no es dejarse llevar por la tendencia de reinventarse, entonces tengo que aprender cosas nuevas, tengo que que le déme tanto el libro, no, es lo que uno vaya sintiendo, si usted en este confinamiento no está sintiendo algo distinto, allá usted es su ser, no hay que dejarse llevar tampoco de las corrientes, pero creo que absolutamente todos en este confinamiento hemos sentido ganas de hacer algo nuevo, ganas de aprender algo nuevo, pero tiene que partir de ahí, de las ganas, así que estoy de acuerdo con reinventarse, pero no por moda, sino porque lo sintamos de verdad, mire por ejemplo estos muchachos de monólogos sin propina, Frank Martínez, Chicho, pues ellos, se reinventaron porque hicieron una nueva forma de generar ingresos sin shows, encontraron una plataforma donde subían el show, y la gente pagaba por entrar a verlo, se reinventaron, por decirlo así, es algo que no hacían antes, entonces, entonces sí, yo digo que es de sentirlo y hacerlo, no por moda. Así es, eso me encanta, no porque sea la cuarentena, sino que en la vida normal y cotidiana, constantemente tenemos que estar reinventándonos en nuestros quehaceres. Juan Pablo, por acá Paola Reyes, ahí Paola Reyes pregunta que si Juan Pablo Martínez tiene novia. Paola Reyes, Juan Pablo Martínez tiene novia. Juan Pablo Martínez tiene novia. y Cristian Domínguez dice que te preguntemos que cada cuánto te estás bañando. Cristian Domínguez, creo que es mi amigo del bachillerato, ¿no? Cristian Domínguez del Pascual Bravo, cada cuánto me estoy bañando, ustedes me hicieron bañar hoy para estar en vivo, ahí estaría chau. Sin bañarte. Pero si has pasado días sin bañarte, ¿cuál es la cantidad de días que has durado sin bañarte? La verdad, la verdad. No, no, no hay capaz, no hay capaz. Todos los días. Yo soy muy asiaito, todos los días, y si tengo que salir a algo, me baño otra vez para no ir a traer el virus a la casa, no, no, yo es por charlar, pero yo soy muy asiaito. Ah, bueno, yo sí confieso que yo he pasado un día sin bañarme. ¿En serio? Sí, un dominguito, yo no estaba acá en pijama, me cogieron las 4 o 5 de la tarde y digo, ay, no que me voy a bañar que frío, no que boba y ahí mantengo pañitos húmedos y ya el bañito del gato y verde y me pillamos ¿normal? No jodas, no jodas, eso no es lo mismo Eso quedan secuelas Eso queda por ahí uno que otro grumo Mentira, mentira, yo también me pego mis bañaditas, claro, por supuesto por supuesto, así estemos en casa, hay que bañar Venga Yo quiero la última preguntita, ay, ya terminé las de selección múltiple, espere pues Ah, no, espere Ah, bueno, voy a terminar estas preguntas de selección múltiple, Juanpa, porque Sebastián Ruiz nos está diciendo que te tirés una tandita de trovita a dobletear, entonces yo te voy a preguntar estas dos cositas y nos pegamos una tandita, que ahí vos me contabas que estabas con guitarra y todo preparado, ¿no? Ah, sí, eso, o si quieres le respondo las preguntas que me va a hacer con trope. Mejor todavía, mejor todavía Vea pues. Es improvisado Ah, es que solamente me falta No, no me falta ya terminé las dobletillas, ya terminé las preguntas estas de selección múltiple, o sea que mi hijo ¿Cuál es la red social que más te gusta a vos, Juan Pablo? Con la que vos te metes y ahí se te pasan las horas Eh... Instagram, pero es que no está en este Sparky, no está en todas Facebook, Twitter, Instagram, son como las mías. Dios me libre de hacer TikTok no quiero estar en TikTok nunca, prefiero estar en Data Crédito que en TikTok Oiga, yo en estos días apenas me di cuenta que era el dichoso TikTok, porque no tenía no tenía ni idea, me parece también una pendejada, pero dentro de poquito no, yo no digo nada porque así yo era lo mismo con Snapchat me parecía una cacorrada y después yo todas mis fotos era con orejitas y bigotes. No, mentira, no, pero ¿sabes qué? Eso es bacano porque la gente ahí, no faltará el que tenga un artista frustrado adentro y ahí hacen sus payasadas y se siente bien y le salen charras y bien pero yo, Instagram, Twitter y Facebook para responderte. En ese orden ¿Cómo te encontramos en Instagram, Juanpa? Para la gente que se pregunta por ahí Arroba JP Trova con V Arroba HP Trova No, arroba J Ah, arroba JP Trova J, JP Trova Oiga, usted está más trovadora que yo, esos son puros tíos de trovador No, es que a mí estar, a mí, a mí dar con personajes como vos me gusta mucho porque yo puedo fluir como en mi personalidad, entonces, yo no puedo ser así, yo no puedo ser así mucho con mucha gente porque a veces la gente no me entiende, la gente se queda como esta vieja que, mientras que yo sé que personajes como vos que le jalan al humor entienden como la, 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 la pullita y la cosita, entonces estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona de confort. Venga, pues yo le voy a hacer esta pregunta que sigue y usted me responde ahí con la trovita dobleteada, que lo estaba pidiendo por aquí Sebastián Ruiz Eso es, Juanpa Vos en todas tus publicaciones, ahí dije mucha gente que le da me gusta, pero no falta el que le dé no me gusta o el que haga el comentario de ay no, qué cosa tan estúpida, sí o qué, no falta ¿Qué opinas vos al respecto? Uno, que su opinión es sincera y que hay que respetar pues las opiniones de todos y que todo bien Dos, te da un poquitico de rabia pero, pero no pasa nada, no nada del otro mundo Tres, ah pues si no le gusta para que se pone a ver mis publicaciones, porque me está siguiendo Y cuatro, si lo veo le meto un calvazo, un papirotazo o no lo saludo No, ahora hay algo peor que el papirotazo y es si lo veo letoso Le escupo Si lo veo lo escupo en la cara Tengo que responder en trova o hablando No, pégase una trovita, una trovita que ahorita ya acabamos de terminar las de selección múltiple, hágale pues Si de pronto no le gusta Alguna publicación Puede insultarme tranquilo Por libertad de expresión Y acudiendo a eso mismo Yo voy pa' que no me pierda Le respondo, no le gusta, no me siga Porque también tengo libertad de expresión, ¿cierto? Claro, aquí se puede decir lo que quiera Juan Pablo Suéltela sin ningún problema Que todas las personas que se conectan hasta ahora Están en mi casa Y están en tu casa No, es verdad, no, no, pero pues era la idea de la trova Si a usted no le gusta una publicación Coméntelo, pero también Yo tengo derecho a responderle lo que yo Considera en el momento, ¿cierto? Sí, absolutamente de acuerdo con vos también No me Juan Pablo Juan Pablo, vamos a meternos en una sección En una sección de nuestro programa de entrevistas Que es la sección de Nostalgia Ok ¿Listo? De esos programas clásicos Programas clásicos de televisión ¿Cuál es alguno que vos actualmente te veas y te guste? Cuentos de los hermanos Gris Clásico Clásico El Chavo del Ocho El Chavo y sus derivados Chespirito Toda la vuelta Sí, 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 los caquitos Todo eso era una locura Eso Padres e hijos Clásicos Que fue una eternidad O Friends Esta serie gringa Que también ¿Cuál? O ¿Una otra que no haya mencionado? Un programa clásico Debo escoger uno Debo escoger uno Que me dé nostalgia ¿Que te dé nostalgia? O que te parches actualmente Averigas Uf, qué nota Brutal Pues ahora no Porque no me queda mucho tiempo De ver televisión Yo trabajo mucho Desde que me levanto Hasta que me acuesto Pero que me dé nostalgia Y que yo quisiera Entrarme a ver Los cuentos de los hermanos Gris Eso es una belleza Ah Llorinde 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 Ay, yo no Yo lloreaba con Llorinde La cosa más impresionante No, 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 no Esa era la del que el pajarito La del pajarito Y que el pajarito cantaba, ¿no? No, ese es Maduro El del pajarito Sí, 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 sí Pero Llorinde Sí, esa es buena Esa es buena Esa es buena Me encanta Me encanta A mí los cuentos De los hermanos Gris También era un parche Levantarme un sábado Un domingo Temprano A verme Cuentos De los hermanos Gris Sección Ah, espera A ver que no me vaya yo A saltar ninguna Por acá Ah, y vení Juegos de la infancia Algún juego De la infancia Que a vos te Encante De esos Chucha Cogida Y que Fútbol americano Y que O sea, algún juego De Jamie Todos esos juegos Yo fui Yo alcancé a ser De la generación Que jugaba en la calle Ahora es los que juegan En la unidad residencial O los que juegan En el celular En la casa Yo alcancé a ser De la calle En Robledo Miramar Que fue donde Me crié O me empecé A criar Porque todavía No había terminado Pero el ¿Cómo es que se llama? Chucha Chucha americana Chucha americana Que se escondían Tenía que buscar Y al que encontraba Usted se besaba Con ella ¿Cierto? Entonces yo Había una Había una muchacha Que a mí me gustaba mucho Y yo La tengo que encontrar Y siempre me encontraba Mi hermanito Y nunca me encontraba La muchacha Que me gustaba Entonces Fue muy traumático Para mí ¿Qué cosa Tan curiosa Juanpa Porque tenemos Algo en común Ese juego Era el de los que A mí más me gustaba También en la infancia Pero Yo iba y me escondía Además me escondía Muy visiblemente Para que algún chico Me encontrara Y me zampara su beso Y me dejaban Escondida Yo me quedaba Escondida Nadie me encontró Nadie me buscaba O sea Así sería de feita Yo qué pecado Una vez Mi mamá Recuerdo que yo fui Me escondí Y mi mamá Tuvo que salir a buscarme Porque pasó el tiempo Y yo no aparecía Yo allá escondida Todavía Esperando 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 que me Ay qué tristeza No hay infancia Muy triste Ay qué pecado De mi padre No pero yo los entiendo Yo era un poquito Yo me he venido Como arreglando Con los años Pero yo sí Era un poquito Ahí como Como chuchu mequita Entonces Era que Era que Eras tu versión Del de uno O sea La que eres hoy Eras tu versión Pero el de uno En la época Haga Haga cuenta Algo como así Sí 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 Algún mecato De la infancia Juanpa Que no olvides Dulce Mecato Por ejemplo Yo Esto que era Es que el coffee El coffee Era lo que hacían Con arroz tostado Y azúcar ¿Sí o qué? Sí Pero a mí no me tocó Eso Ay a mí sí me tocó Ay qué cosa Yo vi otra generación Sí Bueno Sí No tanta Pero bueno A mí A mí hay un mecato Que me gustaba mucho Y era un mecato Casero además Porque era Esas neveras viejas Que uno Coría y le raspaba Hielo del techo Y de los lados Para llenar una taza Y echarle leche clean A esa escarcha Y azúcar Oiga que Eso es puro Puro Qué pobreza Juan Pablo Pues déjeme decirle Que Ay María Yo también lo hice Usted también lo hizo Además que era una escarcha Que sabía como a carne O sea Esa escarcha sabía Por eso uno le tenía Que echar lecherita Es más Eso no era ni lecherita Porque esa lecherita Era muy cara A uno le tenía que echar Cualquier otra cosa No, no, no Claro, no Es que eso le iba a decir Esa leche clean Cuando había Cuando no había En esta harina Y haga de cuenta Que es leche clean Y hágale O azúcar Échele cualquier cosa Nada de eso Pero échele algo Porque esa Esa Ese frappeado Eso sabía carne A cebolla Sabía de todo Sí, 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 sí Pero eso es bonito Eso Recordar eso Ya las neveras No son así Empiece por ahí Otro mecato Que me gustaba mucho Era el mini cigüí ¿Se acuerdan? Sí Era un pitillito Lleno de una anilina Y uno Azúcar Azúcar Sí, rico Y también Sabes que Que me gustaba mucho A mí Los bolis Los bolis Pero bolis Casero No el No, no, no El bolis Así de chuspita Uy, el bolis Tremendo El bolis El banano Congelado Que vendían En algunas casas A doscientos y un cuentas Eso era una belleza El banano El banano congelado Que eso a uno no le quedaba Tan bien como el de la vecina Hum López dice Que policías y ladrones Cuando jugaban en Altamira Humberto López Humberto López Último amigo mío De la infancia Un hermano mío Que por mí Se volvió trovador Porque todos los del barrio Del combito Iban a verme A los festivales Desde muy pequeño Y a él le picó El bicho de la trova Y hoy en día Es un gran trovador Chicharrón Ah, bueno Humberto López Un abrazote Para vos Qué bacano Que estés por acá conectado Con él jugábamos Con él jugábamos Policías y ladrones No faltó por ahí Que le quedó gustando Lo de ser ladrón No falta Sí Por ahí No falta Pero bueno Pero Humberto Se dedicó a la trova A la trova Y también es ingeniero Contadito Los trovadores Que estudian Sí, o sea Dicen No, yo acá Empecé a trovar Y ya Con esto voy a vivir Toda la vida No, no, no Por ejemplo A mi hermano Cuando le preguntaban Bueno, yo también Trova Y dice No, yo sí trabajo Sí, o cuando le preguntan A uno Vos sos trovador Qué nota Y en qué trabajas No, yo soy trovador Pero ¿Qué estudiaste? Está bien Qué pecado En esta época Por ejemplo Los trovadores Han sufrido mucho Con la televagancia Porque imagínese Un trovador que viva Netamente De los eventos ¿Cómo le reinventa Uno ahí pues? Ah, le toca No Ahí le toca Usar las redes Para ingeniársele De alguna manera Así es Juanpa Esta sección Que sigue a continuación Ahí me parece Muy divertida Porque es muy ágil Y es como Como preguntas rápidas O sea Yo te pregunto Y vos me respondes De una Vamos a empezar Con fútbol ¿Te gusta el fútbol? Sí, claro Listo ¿Messi o Cristiano? Messi Messi ¿Messi? ¿Messi? ¿Messi o Pelé? Maradona No voy tanto a Pelé Falcao O El Pino El Pino Además amigo mío Clásico ¿El pibe O James? El pibe Que al menos Habla más fluido Oiga Qué cosa tan berrionda Pero a las personas Que le hago La misma La misma pregunta Siempre se va Más por el pibe Yo también me voy Más por el pibe A mí me tocó A mí me tocó Ver jugar al pibe En su época dorada Brutal Vea A mí me tocó Pero he visto videos Y la calidad de ese tipo Era otra cosa Y su estilo Además Su estilo Súper auténtico Con su pelo No, no Y es una figura Es un personaje Yo tuve la oportunidad De conocerlo en Caracol Y es una figura Pero exquisita Unos cucharas de costeño hablar Ay, tan rico Que es escuchar A los costeños hablar Qué nota Juanpa Vámonos para Para Vamos a hablar de música Así también Preguntas rápidas Eminem o Snoop Dogg Eminem Eminem El único blanco Que rapea como negro Residente O Bicosí Bicosí Una institución El papá de todos Ah, vea esta Alco Alcolíricos O laberinto Pero por favor Alcolíricos Toda la vida Tienes parceros Ahí y todo Pues cómo no Diomedes O el Joe Diomedes Diomedes Yo también me voy Por Diomedes Gustándome mucho El Joe También Pero Diomedes Qué tremendo Nietzsche Esa pregunta está difícil Le provoca No contestar Como Diomedes No sé No sé Si supiera te lo diría Pero no sé Nietzsche O Frutquiz Usted Nietzsche Héctor Lavó O Ismael Rivera Héctor Lavó Uy Estaba difícil También El gran Combo Además que a vos te encanta La salsa El gran Combo O la sonora Ponceña La sonora Ponceña Ve La tenés Clarísima Buenísimo De mi sonora Esta es la orilla La sonora Sabroso En la comida Juanpa Ahorita pues Muchas personas Por sus redes Pululan los comentarios De que están comiendo Muchísimo Ahorita en esta cuarentena Pero entonces En términos de comida ¿Qué preferís? El cerdo Res Pollo O así Lo más grasosito El cerdo El chicharrón El cerdo Por encima de todos A los pobres Nos gusta lo más caro Siempre Con sopa O sin sopa Si es de mi mamá Con sopa O sea que son Buenísimas Esas sopas De tu mamá A la mano O sea que cuando vos Te vas con corrientazo En la calle Prácticamente Deme un seco Sin sopa No 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 Yo no Yo no pongo problema Yo tráigame lo que tenga Yo soy de muy buen comer Yo tengo estómago Ay que rico Papas O taja de maduro Taja de maduro Sí Ay Además No es ni que era No es ni que era La taja en sí Sino la adrenalina De robársela en la colina Y salir corriendo De cogerse la taja Las tajaditas Además si uno se quema Porque son como recién salidas Del aceite Sí Y uno se la roba ahí a la mamá Y salir corriendo Mazamorra o guarapo Guarapo La mazamorra no me dice No Pero la segunda persona Que me dice Que no le gusta la mazamorra Pero que está pasando Uno como puede confiar En una persona Que le dice a uno Que no le gusta la mazamorra No Es que Me gusta sin Sin granitos O sea Le eche pues Prácterática Le eche con agua Le eche agua Claro 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 Te gusta el claro Eh Hígado O chunchurria Chunchurria Ahí La primera persona Que también coincide conmigo A mí la chunchurria Me encanta gente Yo no sé a la gente Cómo no le gusta La chunchurria Al chunchullo Eso es una cosa Muy deliciosa La de Buenos Aires La del mocho La de Ayacucho Ese mocho más famoso Que Dame Rodríguez Eso ahí llega gente De todo el mundo Contando con la chunchurria Al mocho Y eso es una belleza Uy no 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 A mí también la chunchurria Pues me encanta Así déjeme decir Los camarones paisas Los camaroncitos paisas Que te dejan pues Una capa muy liviana De grasa en el paladar Pero Pero no 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 Qué cosa más buena A mí me gusta mucho La chunchurria Juanpa Pizza hawaiana ¿Te gusta así o no? Sí claro La mejor Qué nota Mucha gente no le gusta Como la piña En las pizzas Pero bueno A los gustos Los colores Cada quien Juanpa Pasillo ¿Por qué? Para poder ir al baño Tranquilo Porque Porque yo soy muy de mía Entonces Es uno tener que pararse Y Muy incómodo En cambio pasillito Se va Y más cuando es un vuelo largo Sí Sí Hay quienes eligen más la ventana Porque les guste Tienen como Como donde descargar la cabeza Por ejemplo Pero Son montañeros Porque no se dan cuenta De que la silla Tiene dos palanquitas acá Usted las baja Y la cabeza le queda Presionada Yo que doy un poquito cabezón Me toca comerle un poquito A los colincitos Para que me entre Pero 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 lo lograron Les dejo un dato Que no sabían Oigan mi gente Ahí Dejen de ser montañeros Las sillas de los aviones Y de los buses nuevas Tienen unas orejitas aquí Que se Uno se Se ancla la cabeza Y ella queda ahí Cuñada Entonces bueno Son de los que usa Tapa ojos Para dormir Y descansar ¿O no? Por estos días Tapa bocas Sí Por estos días Un viaje Para el Chocó Yo soy muy Muy montañero Para eso Ni que ahora le encuentro Ni que ahora le encuentro La utilidad De esos tapabocos Si usted no quiere ver nada Pues Siérelo Y sos de los que Te mareas Te mareas Viajando En Guayabao Sí Uy no Viajar en Guayabao Por Dios Bendito Eso es muy De las bandas Y nosotros Viajamos con banda Entonces uno Termina un show En una ciudad Y uno quiere hacer algo Y entonces uno se arma El parche Ya no Ya no huevo Pero Pero si era uno Muy de eso De enfarrarse Entonces ¿A qué hora es el vuelo? A las 8 de la mañana ¿A qué hora es? Las 4 No Que sigamos de de hecho Venga Y entonces para esos viajes Sobre todo Para los viajes Que son por tierra Si te mareas ¿Sos de los que toma mareol? O dramamine Como para quedarse dormido? No No Nada Cero Cero Yo conozco un personaje Juan Pablo Acosta El director de Los Cumbia Stars Que eso viaje Que se respete Eso se pega unas dopadas A punta de dramamine Lleva dramamine Para todo el mundo Y él va de puesto En puesto Dramamine 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 El híbaro de los viajes Mejor dicho Juan Pablo Un saludo Un saludo Porque me has ayudado A dormir en mis viajes Al borde casi de la muerte En una vez Yo me pegué una dormida Dormí como 14 horas seguidas Yo no sabía que me pasaba Juan Pablo Un saludo No Hay una táctica mejor Vos ahora te hablabas De la serie Si uno quiere dormir De corrido en un viaje Ponga padres e hijos Al segundo capítulo Ya saben Ay venga Eso puede ser una manera bonita Uno reinventarse Grabar En En dividir Toda Toda la saga De padres e hijos Y empezar a venderla En los buses Para dormir Eso es una belleza Esa es una buena idea De emprendimiento Uy que buenísima Buenísima Camila Arango Con respecto a lo que hablábamos Ahorita de montañeros De los de las sillas Dice montañeros No Pobres Dice Camila Arango Un saludo Camila Es verdad Uno no sabe Uno no sabe Que viaje Por una aerolínea Extraeconómica Que ni quiera Tenga silla Que le toque Y separada Pues Pasa Puede pasar Uno no sabe Uno no sabe Vení Cuando vas a viajar ¿Qué preferís? ¿El eje cafetero O la costa? ¿Montaña o mar? Muy difícil Me sentí como Cuando me preguntaste Lo Héctor La boísma El Rivera Es que son dos cosas Tan distintas Y tan necesarias Y tan Que uno no quisiera Tener que escoger una Pero si me pueden Escoger una El mar El mar Pues entre montañas Nacimos Y estamos acostumbrados Pero el mar Es una cosa Energética Muy tesa Brutal O sea Yo no cambio Irme para una playa Comerme una mojarra frita Con pata Con arroz de coco Puedes ir a comerme Una arepa Con quesito Puedes al quindío Claro que no Digamos mentiras Uno después Del tercer día Con arena Hasta de hundillo Uno ya no quiere Estar más ahí En serio Yo podría vivir En el mar ¿Verdad? Sí Uff Absolutamente Aunque déjenme decirte Queridos amigos Quindianos Que el patacón Quindiano Es un patacón No ve No me alcanza La pantalla Para hacer el tamaño Del patacón Qué cosa más Espectacular Es una belleza Veo Es que eso es tan Tan marítima Ya ahí encontré La razón De tu apellido Escamilla Debe venir Escama O sea Que usted 100% Omar Desde el apellido Escama Escamilla Ahí le dejo Un dato Para su vida Sí Aquí Aquí no reímos Acá no reímos No, no, no No es para reírse No es para reírse De verdad Puede que Escamilla Tenga algo que ver Con Que venga Escamilla O sea A mí me gusta mucho La Como la historia De algunas palabras Y algunas son así Por ejemplo Alarma La palabra Alarma Es cuando estaban en guerra Y les decían Que O sea Era como Una alerta Como que Al arma Ah Corra y cójala Y ahí viene Alarma Entonces Es un cuento Tocando las palabras Mira Qué nota Qué nota Buenísimo Juanpa México O Argentina No conozco Argentina No puedo decir No puedo escoger Porque no conozco Argentina Conozco México E iría Las veces Que tenga que ir Porque es un país Muy bonito Desde Desde todos los puntos De vista Los paisajes La gente La cultura Ya nos llevan Años luz México es una potencia Mundial México es divino New York O París Tampoco conozco París Pero sí Nueva York Entonces No me gusta Tanto Nueva York Me siento como Muy Muy expuesta Hay una ciudad Tan grande Tan caótica Yo creería Que me gusta más París Pero tengo que conocerlo Para responderle bien Sí New York Te parece una ciudad Muy caótica Con seguridad París Va a ser Te lo vas a gozar Y a dis Ya conociste París Ve También gracias a la música Juan Pablo Pues hemos tenido La fortuna De conocer Muchos lugares En el mundo Y a París Y a París Hemos viajado Por ahí Cinco veces Y nos hemos presentado En Francia En distintos lugares Y París es un destino Soñado O sea Es un destino Pero fuiste ¿Fuiste con los Jumbia Stars O fuiste Fuimos En varias ocasiones Fui con el Ballet Folclórico De Antioquia Cuando estábamos Con el grupo Tierra Adentro Sí Viajamos varias Varias veces A Francia Entonces Por lo que estás diciendo Yo creo que París te va a encantar Que con seguridad Van a estar por allá Con Loquillo Eso sí Póngale la firma Pues Seguro Seguro Todos cuando viajamos Juanpa Tenemos como Nuestro kit De aseo personal ¿Cuál es esa cosa? Mejor dicho ¿Cómo es el kit De aseo De Juan Pablo? Es muy sencillo Es muy básico Un cepillo de dientes Ni siquiera crema dental Porque algún compañero Me regala Y Desodorante Ya Nada Nada Es que somos hombres Somos hombres No Pero yo conozco Unos que viajan Con una maleta Llena de cosas Que ni te digo Pues hay que preguntarse Si Si son tan hombres ¿Verdad? Un paréntesis Vea Es que no era un chiste Cristina Era muy cierto Aquí estaba averiguando El significado Del apellido Escamilla Y dice El apellido Escamilla Aparte de la historia Heraldica Es de origen hebreo Escamilla Pequeña escama Ah O sea que mira Que si le atinaste Ahí a las deducidas Introducción del significado Lo de la herencia Heráldica Heráldica Yo he averiguado un poquito También los orígenes De los Escamilla De las familias Escamillas Que son Que además Somos El origen es español Y entraron Entraron por México Entraron por México Entonces hay Escamillas En México Y aquí en Colombia Hay Escamillas En la costa Y mi ascendencia Directa es Boyacense Pero también hay Escamillas en Nariño Pero se dice que todos Somos como una misma raíz Que venimos como De un mismo tallo Así es Así es No sabía que tenías Raíces boyacenses Y si tenés como Unos rasgos ahí De la gente de Boyacá Sí Tengo ahí como Un no sé qué No sé dónde Ahí como Como en el perfil Así como Como un Cristo tallado en madera Los has visto Que son Sí Así Muy cinita Muy cinita Juanpa ¿Qué es lo más difícil De hacer humor? Lo más difícil De hacer humor Es que le guste A todo el mundo No hay nada más Más Subjetivo Que Bueno Que el arte Pero el humor Más que todo Porque el humor Es una vaina Que usted o se ríe O no se ríe O sea Si se ríe Es humor Si no Es Es como Otra cosa Pero lo más difícil Es que le guste A todo el mundo Por eso Eso hay que eliminarlo Cuando uno decide Dedicarse a esto Hay que eliminar Ese Como ese complejo Será que Esto le va a gustar A todo el mundo No Eso es imposible Que le guste A todo el mundo Entonces Hay que hacer las cosas Y ya Si usted ya Descubrió Que nació para eso Hágalo Sin importar A quién le va a gustar Y a quién no Y que sea Con una satisfacción Personal Más que nada Ya ese Para mí es el filtro Si a mí me gusta Va Y cuáles son tus referentes En la comedia O sea que vos digas Es que yo desde chiquito Veía a tal Humorista O a tal comediante O a tal personaje Y yo Añoraba de verdad Ser como él Algún referente Que vos tengas ahí Como en tu memoria Bueno Internacionalmente Hay dos Que son Woody Allen Y Les Luthiers Que justamente Acaba de morir Uno de sus grandes Ay sí Y con Marcos Múnstock Y más locales De allí De Frontino Y luego Darán pues Pucheros Pucheros es Como trovador Un genio No sé si lo conozcas Es otra generación De trovadores Pero César Augusto De Tancur Cinco veces Rey de Reyes De la Trova Un man de otro mundo Y así mismo Es para los libretos Ese tipo Escribe un humor Pero fino Y chistoso Y de muy buen gusto Ese man Para mí Es un gran referente Y además Que lo tengo muy cerca Porque trabaja Trabaja en Caracol También Que no Tahuampa Vos bebés Ahorita decías Que no bebías mucho Yo bebí mucho Yo bebí mucho Y Y bebí mucho Desde muy joven Porque pues imagínense Uno Tan callejerito Toda la vida Y en el mundo De la trova Y amigos Empecé a beber Muy joven Y por allá Teniendo 14 años Me dio acné Y empecé a tomar Unas pastillas Muy fuertes Que se llaman Isoface No podía tomar Y entonces Yo tenía que tomar Una decisión La primera Gran decisión De mi vida El Isoface O el licor La en la cual escogí La belleza Escogiste la belleza No Escogí el licor Escogí el licor Y otra vez Me dio acné Ya viejo Pues viejo De 22 23 años Y ahora estoy tomando Otra vez las pastillas O sea Por haber tomado La decisión equivocada En esa época Me volvió Tuve que volver a hacerlo En esta época Parecía Tus amigas Te saludaban De pico en la boca Pues porque Qué asco Pues darte un pico No pues no tan así No tan así No era tan exagerado Pero sí tenía Entonces Malas decisiones Importante 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 ahí Que te cuides De tratamiento Es muy bueno además Pero es muy estricto Con Es muy fuerte Ya llevo Como seis meses Pasé todo Diciembre a punta de tinto Entonces ya es como Una prueba De que no necesito Tomar Para sobrevivir Para estar Pasando bueno Vení Y entonces Esa canción Que vos cuando estabas Pasadito de tragos Pedías ¿Cuál es? Maestra vida De Rubén Blades Uy tremenda ¿En qué barrio creciste? Dijiste que en Robledo ¿No? En Robledo Miramar En Robledo Miramar Luego Luego cuando Empecé a trobar Nos pasamos Para Tamira Que es una urbanización Yo creo que Las primeras que hubo Aquí en Medellín Tiene muchísimos Años La construyeron Como una villa Olímpica Para unos Juegos que hubo acá Y esa unidad Es viejísima Y tengo muchos recuerdos Muy bonitos De esa unidad Y luego ya cuando Conseguí plata Me vine para Calazán Ah, qué bacanería Eso está muy bien Cuando ya Ya no eres digno De esos barrios No, no Me tiras Con plata Juanpa Hablando un poquitico De De tu carrera Artística ¿Cuál es el festival De la trova De todos los que te has ganado Rey de reyes Ahí metamos todos ¿Qué más Recuerdas? O sea, qué más Tienes ahí en tu memoria Yo creo que El primero Que me gané El primero Que me gané Tenía yo La edad de 15 años Y me estaba batiendo Con monstruos Como Aldo Juliano Campo Que ya lleva Yo no sé cuántos años Trobando Rey de reyes De la trova Ese día Yo no lo podía creer Porque yo estaba debutando Ese fue mi primer año Trobando con Con adultos Y llegar y ganar Eso para mí fue algo Absolutamente Increíble El jurado era Pucheros El que te comentaba ahorita Sí, ahorita Sí Que admirabas mucho Y no nos conocíamos Nada, para que no vayan a pensar Pues qué fue Rosca Cuando eso yo no trabajaba En Caracol Nada Ese fue el festival Que más recuerdo Porque fue una hazaña Ganar tan joven Incluso creo que es el récord De En la trova He sido el más joven En ganar un Un reinado Nacional El otro Había sido Pucheros Que ganó con 16 En el año 84 Y yo gané de 15 En el año 2011 Oh, caramba Mira Vení Y ese primer Ese primer festival De la trova ¿Vos pensabas Que ibas a ganártelo? ¿O para vos ¿Quién era el ganador? ¿Vos? ¿O había otro Que vos decías Uy, no es que más me va a ganar? No, no, no No, para mí no era yo Obviamente yo sí estaba Muy enfocado Cuando me llamaron A los últimos tres Yo dije Tengo que gánarme esto Y voy a trobar Para ganar Pero cuando termina eso Yo creo que uno Es muy de darse duro Entonces yo Para mí ganaba dinamita Y para él también ganaba Entonces Sí, yo me tiraba muy duro Pero finalmente Pues si gané Es porque lo merecía Y punto Con seguridad Eso lo iba a entender Después ya Con un poquito más De bagaje Y de madurez Así es Juanpa Bueno, yo les voy contando A la gente Que ya pues Desafortunadamente Esta conversadita Con Juan Pablo Va llegando Como al final La gente sé Que lo quiere Escuchar Por supuesto Probando Pero yo quiero pues Como arrojar Las dos últimas Pregunticas Y de ahí ya Que Juanpa Nos regale pues Unas trovitas Porque cómo no disfrutar De esas trovas De Juan Pablo Por favor La mayor pena Que hayas pasado En un evento O en un escenario Que hayas hecho El ridículo Desde tu perspectiva Pues Bueno Había algo Que me hacía sufrir Mucho Y eran los gallos Ah A los 15 años Por Dios Pues por Dios Y después Hasta los 18 Y 19 Ya trabajando Con Loquillo Por ahí Y él es muy montador Él es muy gozador Uno no le puede dar papaya Con cualquier cosa Porque tenga toda la noche A joder Entonces con él Me pasaba mucho Porque hay que cantar Mucho en el show Entonces ya uno Después de dos shows En una misma semana Llegaba al último Y se le salía un gallo Y más que la misma pena Del momento Era después del bullying Que uno tenía que soportar Por eso Entonces Esos momentos También eran como Los más críticos Pero ya no me pasa Ya creciste Ya hay más testosterona Sí Entonces Ah Qué nota Juan Pablo Bueno Juan Pablo Martínez Nos ha estado acompañando En todo este rato En esta En esta sección Que decidimos crear Todos los caballos Los cumbiastas Y tener la oportunidad De entrevistar Y hablar Con personas Personajes Personidades De todo el campo artístico Ya sea de la ciudad De Medellín O de Colombia Juan Pablo Pero vos sos de acá De Medellín ¿Sí o qué? Soy de Medellín Sí Viví cuatro años En Bogotá Pero siempre Me he sentido de Medellín Y me sentiré de Medellín A donde sea que esté Ah Qué bueno Qué bueno Listo mi gente Pues entonces La invitación es para que Todos ustedes se conecten A los diferentes Eventos Por decirlo de alguna manera Que estamos realizando Los cumbiastas A través de la semana Estamos haciendo también Unos mano a mano Musicales Esto lo estamos haciendo Por lo general Los jueves Y las entrevistas Las conversaditas Como le digo yo Las estamos haciendo Los días sábados Síganos en nuestras redes sociales Ahí a todos los seguidores Que están conectados De Juan Pablo Martínez Síganos en las redes sociales De los cumbiastars Estamos en Instagram Estamos en Facebook Suscríbase aquí A nuestro canal de YouTube Los cumbiastars Y también por supuesto Toda la gente Que se conecta De nuestra familia De nuestra casa cumbiera Para que sigan a este personaje Maravilloso Juan Pablo Martínez Maestro de la trova Rey supremo de la trova Porque ha arrasado Con todos los festivales Y cómo no Nos vamos a ir Sin que Juanpa Se pegue pues La trovaíta Como se la quiera pegar Juan Pablo Yo creo que en este rato Coja la guitarra A mí hay una que me gusta Muy buena Que todo el mundo La canta en las fiestas Que la estamos pasando Bueno La estamos pasando Bueno Eso me volví Si usted se ve embalado Cante esa Eso le ha dado La vuelta al mundo A mí me gusta Tratar de hacer Como ritmos nuevos Porque siempre nos quedamos En el mismo sonzonete Y creo que De ahí es que la trova Se quedó un poquito pequeña Porque nunca Innovamos en En los ritmos Hay una canción Que me parece Que se puede improvisar Con ella Y es una cumbia Yo me llamo cumbia Si tú cantas cumbia Yo canto trovas Soy trovador Aunque hoy me dedico Más a la música Y al humor Porque la comedia Es un regalo Que Dios nos dio Para soportar Esta realidad Que ahora nos tocó Aunque a veces No deja ni pan Una libra De arroz Es difícil Es difícil Es difícil Yo admiro muchísimo La gente que tiene Esa capacidad De improvisar Y sobre todo Las rimas Todas estas formas De rima Que hay En las competiciones Y en la trova Además el contrapunteo Vos hablas ahorita Del contrapunteo Llanero Que me parece Una cosa Súper jodidísima Y admiro muchísimo La capacidad Que tienen ustedes De De Tengamos un contrapunteito A ver No Yo soy muy mala Para eso Yo soy muy mala Para eso Voy a echar un contrapunteo Yo Pero cuando terminemos Despidamos así Vamos a probar los dos Listo Hágale La mitad La trova Y usted me la termina Bueno Hágale Yo miro Yo miro Como me la invento Hágale Voy a echar primero Un contrapunteo Llanero A ver como sale Ese más rápido Ese más duro Hoy con gusto Le improviso A manera de sextilla A una mujer muy hermosa Ya es Cristina Escamilla Si algún día la conozco Le besaré la mejilla O hasta le beso la boca Si no tiene mascarilla Desde el otro Respondería Devolviéndola Si no tiene mascarilla Hasta le beso la boca Disculpe que diga eso Pero es que a mi me provoca Aunque he de estar seguro Que de pronto a usted le choca Y a una mujer enojada Ni el diablo mismo la toca Entonces yo digo Ni al diablo mismo la toca A una mujer enojada Deje de hablar bobadas Juan Pablo No Ahí si ya me cogieron Pero fuera de base Me cogieron Querés ir a la comida Sin haber desayunado Empecemos por la base Por una dobleteadita Pues Una dobleteadita Ahí como para despedirnos Ya de la gente Yo le quiero preguntar Si la droga me termina Y ahí me la termina usted Yo ya Aquí me despido Tengo que hacer la comida Si tiene que hacer comida Cuando me piensa invitar No es sino que usted me diga Y yo lo invito a almorzar Si me va a invitar a almuerzo No salga con cualquier cosa Yo aquí le hago Estú chorizo Y también Le hago Sancocha Eso es con gallina Ese sancocho Es con gallina Ya, ya, ya Si eso A sancocha A sancocha Envíale un saludito A tus amigos Cumbia Star Por aquí se encuentran Muchos Ellos ya se van a acostar Y con esta me despido Gracias por la invitación Por la charla tan amena Que fue con el corazón Mil gracias Los Cumbia Star Por permitir esta guerra De culturas Y dejar Tan en alto Nuestra tierra ¡Eso! Juanpa, muchísimas gracias Qué rato tan divertido No es fácil Yo te admiro impresionantemente Palante Con todo este arte Tan bonito que haces Me encanta también Loquillo Lo sigo muchísimo Y bueno Juanpa Esperamos encontrarnos En otros escenarios Seguirte Seguir viendo Y ser testigos De toda tu carrera En la música En el humor En la comedia Y seguimos Seguimos ahí en contacto Y esperemos vernos pronto En vivo y en directo Para darnos ese abrazote Mi querida En las redes sociales De una manera muy maravillosa De apoyarnos Tanto a Juan Pablo Martínez Como a los Cumbia Star A Cristina Scamilla Les mandamos un súper abrazo Desde la casa Un abrazo virtual a todos Y nada Nos seguimos viendo ahí Por redes Así que para todos Chao, chao, chao Guapa Gracias La buena Cuídense Chao Chao Chao